Si lo conociera, ¿cómo lo conociera? ¿Qué me perdí en Los Tacunes de... Quien tiene que estar aquí eres tú, Eva. Por favor, apúrate. Sí, 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 que ya vamos para allá. Dejé la ansiedad, dejé la locura. Ya estamos llegando, ¿oíste? Ya que el movimiento es tan largo. Ay, no veo, todavía estoy bien candelillado, no veo nada. ¿Usted ve? Una caja. Sí, de fuerte. Sí, lo veo. Una caja, una caja, una caja, una caja, una caja, una caja. Yo creo que acá tiene que estar todo, todo, todo tiene que estar aquí. Bueno, ¿y cómo lo abrimos? Pues, digo, un número de Cristóbal que sepamos que... Fecha cumpleaños. ¿Puede ser? ¿Cuándo cumple? No sé. Yo tampoco. Entonces, altura, no, no, no tenemos ni... ¡No, no! Puede ser que nos paremos por esto ahora en el... Santiago, el número, el papelito, el número que yo le meto a traer. ¿El papelito? Sí, adiós. ¡Bingo! ¡Bingo! Papito! Papito! Tranquilo, papito, tranquilo. No te preocupes. Agárrate de vista. Agárrate eso, eso. ...Eso, eso. Es un delincuente, tiene que estar en la cárcel, robó la empresa, mató a mi esposa Para quedarse con las acciones, es un delincuente Oígame, oígame, oígame Tiene que estar en la cárcel Me olampó, lo que pasa es que usted conoce a su chierre Es que ella me emborrachó, ella me abusó, ella me abusó Lo abusó, lo abusó, lo abusó, claro, pero mire, usted se salvó Y se salvó, ¿sabe por qué? Porque la plata es lo único que me importa a mí Y se salvó por haberme cumplido, por eso, dejemos las vainas Yo, yo le juro que le voy a cumplir, yo cuando juro algo, yo lo cumplio Yo jure que yo iba a ser dueño de imperial Y voy a ser dueño de imperial Y jure que yo me voy a quedar con Isabela Ahora solo falta que el Diego Cuchóis tire la pata Ay, muy complicado, ¿por dónde voy a empezar? Están despedidos, eso, están despedidos, sí, 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 sí Toman sus cosas ya, chao Un momentico, un momentico, es que usted no puede hacer eso Primero porque no tiene una justificación Y segundo porque esa decisión solamente la puede tomar el doctor Jesús Ah, bueno, pues Jesús está incapacitado Y según los estatutos de la empresa Si el presidente no está, entonces es la que toma las decisiones Es la junta de socios Si yo, yo soy la junta de socios y he tomado esta decisión Así que, chao, chao ¿Quiere un motivo? ¿Un motivo? ¿Cuál motivo? O qué tal complicidad con un delincuente Eso está bueno, bueno Adiós Oh, mi Jesús Casi me mata ese desgraciado Sí, pero usted no debe pensar en eso Usted tiene que recuperarse Es que este Juan Camilo está en la cárcel Y se va a quedar allá un buen rato, tranquilo Gracias, sí, Isabela me contó De su ayuda para meterlo a la cárcel Sí, no, es que lo hubiera matado Con lo que le ha hecho a usted, a Isabela Es que, no, lo hubiera matado con mis propias manos Es que, hacerle creer que estaba embarazada Pues que estaba embarazado Pues que estaba esperando un hijo suyo No, eso, no En los tacones de Eva Lunes a viernes, 10 p.m. Hora del Este Amamos las historias RCN Novelas